Y en este bloque nos acompaña Gaby, ¿cómo estás Gaby? Que vamos a estar hablando de la decimosegunda convención de Colombia, que te vas otro año. Sí, por suerte, bueno, por segundo año consecutivo, estamos representando con otras profes a la Argentina, con unos proyectos muy lindos. Lindísimo, bueno, así que también Decorarte va a estar en Colombia. Sí, sí, por supuesto, allá vamos también con Decorarte, estoy la verdad muy contenta, gustaron mucho los proyectos que llevo este año, así que, bueno, nada, con muchas expectativas de ver a la gente de allá. Qué lindo, y los días, ¿qué días son la convención? La convención es del 27 al 30 de abril, son cuatro días intensos, donde, bueno, como te decía, hay profesores en realidad de toda Latinoamérica, hay stands con productos, este año estamos con las profesoras Marianela Alejandroni, Luciana Zappa y Analia Gutiérrez, que son compañeras y colegas de acá del conservatorio, con un stand. Qué lindo. Sí, estamos muy contentas, nos pusimos de acuerdo para hacer algunos hágalo y llévelo también en el stand. Así que, bueno, los invitamos. Ay, bueno, buenísimo, entonces. Bueno, la verdad, te felicito, bueno, mucha suerte, aparte de unos cuadros lindísimos llevás. Sí, sí. Y, bueno, vamos a estar muy bien representadas. Sí, sí, ya vamos a mandar fotos y tenerlos al tanto de cómo van las cosas allá y a la vuelta. Por supuesto, vamos a realizar, aquí, acá en el programa, los trabajos. Así que, tenemos mucho trabajo, muchos programas para grabar cuando volvamos. Bueno, y muchas novedades también que seguro vas a traer. Sí, seguro, seguro, seguro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y mucha suerte, entonces. Muchas gracias, allá vamos. Bueno, nosotros seguimos con Decorarte.